...de Ramón Díaz, esta es una buena recuperación de Fabro, un pase preciso entre líneas para Teo, patea remate hasta Pablásquez y en una inmejorable situación, el uruguayo Mora la tira al lado del palo derecho del arquero de Belgrano. Mala salida por el sector izquierdo de River, la agarra el picante Pereira, un lindo centro al punto de penal, la aparición a espacio vacío del número 8, Pitti Nari, se desprendió el volante de contención y la pelota se fue arriba del Barovero. El buena ejecución en el tiro libre, otra vez, ahora de Fabro, bien por Blasquez que aguanta en su propio palo y evita la apertura del marcador, del exjugador de Cerro Porteño y otra vez, recibe espalda de los volantes de contención, tiene pasa derecha, tiene pasa izquierda, opta por rematar y nuevamente, una de las figuras de la cancha, Blasquez, evita el 1 a 0 por parte de Fabro, centro al segundo, palo forcejeo entre Álvarez Balanta y Lolo.